muchacho no sabes que se trata de la gran historia de tu vida hasta que te encuentras en su final esas palabras me las dijo un hombre al que no conocía en el entierro de maud ferguson ella tenía treinta y cuatro años y había muerto por una infección respiratoria había sido fulminante en sólo dos semanas su estado había pasado de ser estable a comatoso tres días más tarde su corazón ya no latía una muerte inesperada que había dejado una familia rota y dos niños huérfanos de madre pit el mayor iba conmigo a la escuela y era capaz de correr un kilómetro más rápido que cualquiera hasta aquel día en el que lo vi llorando sin parar con la vista clavada en una caja de pino lo había envidiado tenía diez años y ese era mi primer entierro no conocía a mod pero su marido era electricista y trabajaba para mi padre así que me habían obligado a ponerme el traje de los domingos y a ver por primera vez a un muerto postrado en un ataúd abierto nunca olvidaré su palidez mal escondida bajo una capa de maquillaje tan excesiva que lo único que lograba era acentuar más aún que ya no vivía tampoco el olor mezcla de sudor del aroma característico a incienso y madera de la iglesia y de lo que aún no sabía que se debía al cuerpo inerte del féretro cuando salimos mi padre se quedó en la entrada para despedirse del señor ferguson yo bajé la escalinata de piedra para esperarlo bajo la sombra de los alerces era verano y el sol pegaba con fuerza el hombre desconocido que me había revelado una verdad sin pedirla frenó sus pasos al llegar a mi lado su mirada estaba perdida en algún lugar que nadie más parecía conocer tiempo después supe que cultivaba maíz y que frecuentaba el bar de los baker las noches de música en vivo y pastel de moras negras exprimé la vida muchacho hazlo antes de que llegue el final y tengas que aceptar lo que has perdido ¿qué ha perdido usted? me atreví a preguntar él me sonrió pero sus ojos estaban llenos de lágrimas no me respondió solo palmeó mi hombro y se marchó mod ferguson no era su mujer o quizás si lo fuera y solo él lo supiera él y una muerta que ya jamás podría contarlo mientras reflexionaba sobre los consejos del hombre triste la vi le daba patadas al tronco de un árbol vestía una falda de retales de colores y una casaca roja llevaba un sombrero de copa con una pluma amarilla que la hacía destacar como un rayo de sol en medio del luto que nos rodeaba enseguida me recordó a un personaje de circo me acerqué y me fijé bien en ella era pequeña estaba seguro de que aún no tenía diez años también de que no iba a mi escuela hice memoria pero nunca la había visto por la ciudad y Whitefish era tan pequeña que resultaba fácil reconocer a casi todo aquel con el que te cruzabas solo se trataba de una niña desconocida que destacaba con su estrafalario atuendo en aquel paisaje de polvo y muerte antes de darme cuenta de lo que hacía ya me encontraba a su lado y le hablaba por primera vez ¿de qué vas disfrazada? se volvió observó su falda con desconcierto y sacudió la cabeza un poco ofendida no voy disfrazada tonto quiero ser diseñadora de moda algún día me iré de aquí y seré famosa pensé que no llegaría muy lejos aunque no se lo dije nadie que no estuviera loco querría pagar por una ropa como esa pese a ello acabaría descubriendo muy pronto que me había equivocado porque aquella niña diminuta y un tanto excéntrica llegaría tan lejos como se propusiera me senté sobre la tierra y la vi dar patadas a la gruesa raíz de la lerce hasta que arrancó una rama que nacía salvaje en su base ¿qué estás haciendo? necesito esto voy a hacerme un bastón apoyó la rama en el suelo y simuló que era una cachava ¿estás coja? se rió y comenzó a caminar con gestos exagerados no necesito estar coja para llevar un elegante bastón en eso consiste la moda no la entendía pero tampoco podía dejar de mirarla es lo que ocurre cuando ves una estrella era una niña flaca, desgarbada la ropa le colgaba en un cuerpo sin formas como si fuera un perchero cubierto de retales viejos sus ojos eran muy negros al igual que su pelo que estaba mal cortado y le llegaba casi hasta la cintura su mirada un poco rasgada me hacía pensar en almendras su piel demasiado morena para la gente de las montañas los pasaba y no hay cosas así no hay cosas así que no me hacía al igual que el negro es como lo que está por ahí no hay cosas así Gracias.